Por presunto acoso sexual fue suspendido Felipe, quien daba clases en el Colegio de Bachilleres del Estado de Puebla, Plantel 12, ubicado en el municipio de Izúcar de Matamoros. Cabe mencionar que existe una investigación por presunto acoso sexual en contra de estudiantes de la institución educativa. Fue durante una marcha por el Día Internacional de la Mujer que las estudiantes del COBAEP 12 dieron a conocer de manera pública el acoso de tres docentes del plantel educativo. Los docentes señalados por las estudiantes fueron identificados como Marcelino, Felipe y Juan, que están siendo investigados. Sin embargo, solamente el identificado como Felipe ha sido suspendido. De manera extraoficial se dio a conocer que estos tres docentes han acosado a jovencitas de la institución por varios años. Sin embargo, la dirección escolar había hecho caso omiso.